pues aquí para mostrarle la lámpara el achayeto del alga, alga scrubber, tiene su driver y la fuente para el abanico. Tiene un interruptor térmico que le manda al abanico prender cuando llega a ser la temperatura, llega a la temperatura y se apaga el abanico, usé un disipador de calor, una placa PCB de 15 led. Tiene 7 led, un espectro, 4 azules y 4 blancos de 6500K. Le puse aquí un acrílico, que es el armé, la verdad, para acomodarla. Y vamos a instalarla. Vean que los otros focos se me fundían muy seguido, no funcionó, por la humedad que tiene el zoom, maneja mucha humedad. Le llegaba el led y lo fundía. Entonces vamos a volver a lo tradicional, la lámpara hechiza, casera, totalmente. Y se mira un poco lo que luce, pero la verdad está intensa. Le voy a apagar el flash. Está muy fuerte, está bien. Viene siendo 45 watts. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Ahorita lo voy a cambiar, se lo muestro ya instalado. Bueno, aquí está. Aquí está lo que tenía antes. La extensión con el led, la lamparita. Y aquí ya la puse yo. Le puse una calavera aquí. Porque como ya tenía el interruptor de este wifi, para controlarlo la hora de encendido y apagado, pues ya nomás le coloque eso y ahí conecté la lámpara. Y le dejes. Ahí sí le quiero poner un poco blanco para luzar cuando necesite así y que no esté encendido así. Te lo voy a poner. Y así quedó. Le conecté. Y queda directo hacia allá. Enciende cuando se saliente y se apaga al enfriarse. Así queda. Ahí quedó.